Hoy tampoco ha podido ser. Estaba previsto que la estación de esquí de Navacerrada abriera este viernes, pero el tiempo ha vuelto a posponer su apertura. El viento, la niebla, las lluvias y la subida de las temperaturas han hecho que la estación tenga que seguir cerrada, mientras continúa la presión social de colectivos como la plataforma Salvemos Navacerrada para conseguir que la estación sea declarada Bien de Interés Cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos. Una cuestión en la que continúa el enfrentamiento político. El tiempo no es lo único que se interpone en esta reapertura. Laura Hernández. El tiempo se ha vuelto a cruzar en los planes de apertura de la estación de esquí de Navacerrada, pero su futuro también se complica administrativamente, porque la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo dependiente del Gobierno Central, ha iniciado los trámites para suprimir el abastecimiento de agua que en esta estación sirve para fabricar nieve artificial. Y continúan subiendo los positivos por coronavirus. Este viernes se han notificado 61 nuevos. Segovia ha superado los 22.000 casos desde que comenzó la pandemia. Solo en la última semana ha habido 175 nuevos positivos. La provincia va a contar con 18 ambulancias en el nuevo contrato de transporte sanitario de la Junta. Cuatro de ellas de soporte vital básico, siete de soporte vital avanzado y otras siete para transporte programado. Prestarán servicio hasta 2028. Este viernes hemos conocido algún detalle más sobre el futuro Centro Nacional de Innovación de Formación Profesional, que se ubicará aquí, en Segovia. Será el laboratorio de ideas de la nueva FP. Así lo ha asegurado el secretario provincial socialista. José Luis Acevesa asegura que traerá nuevas inversiones a Segovia e invita a la Junta a aprovechar esta oportunidad. El Museo Esteban Vicente contará el próximo año con un presupuesto cercano a los 600.000 euros. La mitad lo aporta la Diputación Provincial. La exposición estrella será en verano y estará dedicada a Sorolla. Y en Deportes, la Segoviana viaja este fin de semana a Asturias. Visita a Llaneras en un encuentro en el que el principal problema pueden ser las reducidas dimensiones del terreno de juego. Rubén y Borrego son baja. Conde y Diego Gómez volverán a estar en la convocatoria. Balomano Nava cierra la primera vuelta en la cancha del Anaitasuna de Pamplona. Azupo vuelve a su casa para un encuentro en el que la victoria navera dejaría casi certificada la permanencia en la Liga Asoval. El tiempo se ha vuelto a cruzar este viernes en los planes de reapertura de la estación de esquí de Navacerrada. El viento ha impedido que las pistas volvieran a abrirse al público, aunque se complica la situación porque la Confederación Hidrográfica del Duero quiere limitar el uso del agua con el que se crea la nieve. Rachas de viento de más de 110 kilómetros por hora, niebla y lluvia han deshecho la nieve y los planes de abrir la estación de esquí de Navacerrada, que de nuevo vuelve a posponer la apertura hasta que las condiciones climáticas lo permitan. Además, su futuro se complica administrativamente porque la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del gobierno central, ha iniciado los trámites para suprimir el abastecimiento de agua a esta estación agua, que en parte sirve para fabricar la nieve artificial de la misma. La ausencia de nieve ha pospuesto nuevamente la apertura de las pistas de esquí de Navacerrada. Ráfagar de mar de 110 kilómetros por hora, hemos estado con tres días de lluvia, la nieve se ha transformado, ha sido imposible entrar a trabajar en las pistas con las máquinas, con lo cual no se ha podido pisar. Se complican las posibilidades de contar con el oro blanco para este deporte, porque junto al tiempo la Confederación Hidrográfica del Duero ha iniciado el expediente para suprimir el abastecimiento de agua que permite la fabricación artificial de nieve, al considerar que este permiso vencía con la concesión, es decir, en abril. Tenemos unos aljibes muy grandes que se alimentan de distintas captaciones, no es la única. Mientras el procedimiento judicial en relación a la concesión avanza en los tribunales, sigue la presión social para que esta sea la primera estación de esquí de nuestro país en ser declarada Bien de Interés Cultural, algo que ya estudian las Direcciones Generales de Patrimonio de Castilla y León y Madrid. Es la forma de preservar y de mantener los valores históricos, los valores culturales, los valores del patrimonio de Navacerrada. Desde la plataforma Salvemos Navacerrada insisten en que esta, la primera estación que abría sus puertas en nuestro país para la práctica deportiva, merece la continuidad. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El día segovia.es Continúa la disputa política. Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados cinco preguntas sobre Navacerrada. Recuerdan que la ley que creó el Parque Nacional ya recogía la existencia de la estación y que el final de la concesión no tiene que suponer, dicen, el cierre de las instalaciones. Preguntan al Gobierno si tienen algún proyecto alternativo para impulsar la zona, si se ha contemplado la posibilidad de realizar una nueva concesión y si conoce realmente el impacto económico y laboral del cierre de la estación que implicaría el despido de 30 personas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo indirectos. Hemos registrado una batería de preguntas para ver si ya de una vez por todas nos contestan y nos dan una explicación que sea lógica, que no sea una razón ideológica y política por qué este ataque a nuestra comunidad y por qué están tomando este tipo de decisiones no es la primera que toman en contra de Castilla y León. El Ministerio, por su parte, había pedido el cierre cautelar de estas instalaciones. El Tribunal Superior de Justicia se lo denegó en primera instancia y hoy confirma esa decisión al entender que la apertura de la estación no causa perjuicios irreversibles. Una decisión que ha celebrado hoy el presidente de la Junta. Que ha imperado la razón, ha imperado el sentido común y quiero decir que Sánchez tiene que frenar sus ataques contra los intereses de Castilla y León. Que se va a mantener abierta la actividad de la estación de esquí hasta que se resuelva el fondo del asunto que tardará todavía varios meses. Vamos ahora con la información epidemiológica. Sanidad ha notificado en las últimas 24 horas 61 nuevos positivos. Ayer fueron 7. Se nota el efecto de los días festivos en los que no se actualizan los datos. Con estas cifras Segovia ha superado los 22.000 casos positivos. Ya son 22.035 desde que comenzó la pandemia. Aumenta hoy ligeramente el número de brotes activos. 33 son dos más que ayer y los casos vinculados 7 más hasta 149. En las últimas 24 horas ha habido dos ingresos en el hospital. Este viernes son 15 los pacientes ingresados, 13 de ellos en la planta COVID, dos en la unidad de cuidados intensivos. En la última semana se han notificado 175 nuevos positivos, 5 más que la semana pasada. Se mantienen los brotes respecto a la semana pasada, 33, aunque aumentan ligeramente el número de casos vinculados hasta 149. Aumenta también la incidencia 14 días en 32 casos, hasta alcanzar los 192 por cada 100.000 habitantes. Segovia es la única provincia de la región que mantiene este indicador en riesgo medio, con casi la mitad de incidencia que otras como Ávila o Soria, aunque a siete días superamos ya el centenar de casos. Este viernes son 15 las personas ingresadas en el hospital general, tres más que el pasado viernes. Ha habido dos ingresos en las últimas 24 horas. Hay 13 pacientes en planta y se mantiene estable la situación en la unidad de cuidados intensivos, con dos ingresados y una ocupación media baja, en torno al 7%. Esta semana ha habido que lamentar un fallecimiento. El primero del mes de diciembre son ya 1.004 las personas que han perdido la vida en Segovia por coronavirus desde que comenzó la pandemia, 386 de ellas en el hospital. Y la nueva variante recién identificada, la Omicron, está ya presente en 60 países, entre ellos España. Se sabe que es muy contagiosa, pero no parece que provoque una enfermedad grave. Todavía no hay casos registrados en Castilla y León, aunque sí se estudian los sospechosos. Desde el año pasado, los laboratorios de la comunidad han secuenciado más de 18.000 muestras. Si es o no más transmisible, saber si su patogenicidad, su capacidad de causar daño y de hacer enfermar a las personas conlleva mayor gravedad, en consecuencia ingreso en UCI o mayor letalidad, requiere un tiempo, requiere ponderación y requiere análisis de pacientes y de personas que se van infectando. Segovia sumará 18 ambulancias con el nuevo contrato de transporte sanitario de la Junta. El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 809 millones de euros. Sanidad contempla en el nuevo contrato, que tendrá vigencia desde julio de 2022 hasta 2028, que nuestra provincia pase de los 48 vehículos actuales a 66. Se prevé la incorporación de siete ambulancias de soporte vital básico, cuatro de soporte vital avanzado y siete para transporte programado no urgente. En el caso de las ambulancias de transporte sanitario urgente, se contempla incluir recursos como soportes vitales avanzados de enfermería y cuidados críticos especiales. Lo que todavía no se conoce son detalles de cómo van a distribuirse estas nuevas ambulancias en las zonas básicas de salud de nuestra provincia. Y los trabajadores de la residencia asistida volverán a movilizarse el martes 14 ante la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Las quejas y las demandas a la Consejería de Familia por la sobrecarga de trabajo se extienden al resto de la comunidad. UGT Castilla y León ha convocado una campaña de movilizaciones de los trabajadores de las residencias de mayores y centros de atención de personas con discapacidad psíquica. No se procede a sustituir las ITs y esto conlleva, por un lado, que se denieguen los permisos a los trabajadores, que hay una sobrecarga brutal de trabajo, que se les denieguen permisos de formación. El futuro centro de innovación para la formación profesional de Segovia marcará un antes y un después. Así lo considera el secretario provincial de los socialistas, José Luis Aceves, asegura que Segovia va a ser el laboratorio de ideas de la nueva formación profesional y pide, invita a la Junta a que aproveche esta oportunidad. La próxima semana irá al Congreso la nueva ley de la formación profesional. Supondrá un cambio de paradigma, asegura Aceves, para adaptar los estudios a las necesidades reales de las empresas y los territorios. Va a tener mucho que ver lo que se haga en Segovia, porque va a ser el centro en el que se innove, en el que se pruebe y en el que se ponga en marcha para todo el país. Por lo tanto, la formación profesional llevará el nombre de Segovia, porque va a ser el laboratorio de ideas. Su llegada es, insiste, fruto de meses de trabajo y no de un solo día e invita a la Junta. Si fuera un poco inteligente, lo que tendría que estar es ya planteando que al lado de este centro se colocara uno autonómico para que interrelacionara completamente y para que además la comunidad de Castilla y León fuera la pionera. Porque el centro, el único de referencia nacional, necesitará de colaboración con otras entidades y profesionales de diversos sectores. Servirá también, dice, para atraer nuevas inversiones y por eso defiende su ubicación en el edificio CIDE. No va a haber un centro de mil personas, no, no. Esto es un centro de innovación, de formación profesional y esto es un centro que va a estar exponencialmente creciendo. Tendrá que tener un primer desembarco, tendrá que ir poco a poco generando las necesidades de personal y de infraestructuras y, oye, igual porque no algún día, pues incluso necesita más espacio, ¿no? Será la ministra de Educación con la que ya han hablado la que se encargue de contar todos los detalles en una visita a Segovia aún sin fecha. También ha hablado José Luis Aceves de la ley, el proyecto de ley para la revalorización de las pensiones que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Van a beneficiarse 34.000 segovianos. Los pensionistas no pertenan capacidad adquisitiva porque las pensiones se revalorizarán con cargo al IPC y las no contributivas se incrementarán un 3%. Además, a partir de 2023, las cotizaciones a la seguridad social subirán un 0,6%. El objetivo, haber logrado en un plazo de siete años un fondo de reserva de 50.000 millones de euros que garantice el futuro del sistema público de pensiones. Es uno de los principales cambios del proyecto de ley aprobado en el Congreso que deroga el factor de sostenibilidad aprobado por el PP. El Partido Popular en su momento optó por los recortes, por el 0,25 de subida a las pensiones y, por lo tanto, por ahorrarse, digamos, cada año unas cuantidades que ahora son lo contrario. El Partido Socialista, el gobierno de progreso en nuestro país, ha optado por no aplicar recortes y por dignificar las pensiones. Y para ello, pues tienen que aumentarse los ingresos. El programa único del Ministerio de Asuntos Económicos va a llegar a 42 municipios de la provincia. Supondrá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100 megas por segundo, en zonas en las que ahora la cobertura es baja. En Segovia la adjudicataria ha sido telefónica, que invertirá 3 millones y medio de euros, de los que el gobierno va a financiar algo menos de la mitad. Servirá para dar servicio a 4.720 unidades inmobiliarias y 3.304 hogares y estará listo, previsiblemente, en 2023. Esta época del año es la mejor para ahorrar en la próxima declaración de la renta. Podrían ahorrarse hasta casi 3.000 euros, porque en diciembre se sabe de qué dinero se dispone para invertir y así poder deducirse más por la vivienda habitual. Pasan los meses y es finales de año la mejor época para ahorrar en el IRPF. En estos últimos días normalmente es cuando sabe qué cantidad de dinero puede invertir, si puede pagar un poquito más de la hipoteca, si puede poner en plan de pensiones. Entonces normalmente la gente espera los últimos días. Para quienes hayan comprado su vivienda antes de 2013, la deducción tiene un límite de inversión de 9.000 euros. La gente que está pagando su hipoteca, a lo mejor ha pagado 5 o 6.000 euros de hipoteca a lo largo del año, puede hacer una amortización adicional y pagar otros 2 o 3.000 euros que supondrían un 15%, le pueden suponer 300 o 400 euros adicionales. Las aportaciones a los planes de pensiones se utilizan mucho como ahorro fiscal. El beneficio depende del tipo de renta que tenga cada contribuyente. Cuanto más elevada, mayor beneficio fiscal será. Hay inversores que aprovechan estos últimos días del año para compensar las ganancias en la venta de acciones con las pérdidas. Si tenemos 4 o 5.000 euros de ganancias y tenemos otros 4 o 5.000 euros de pérdidas, pues no tributaríamos. Consejos a tener en cuenta que nos podrían ahorrar hasta 3.000 euros en la próxima declaración de la renta. El Museo Esteban Vicente contará el próximo año con un presupuesto cercano a los 600.000 euros. Así se ha decidido en la reunión del Pleno del Patronato. La mitad del presupuesto lo aporta la Diputación Provincial. El museo ha recibido este año casi 14.000 visitantes, de los que cerca de 12.000 se interesaron por hereditas. La propuesta de Gonzalo Borondo. Ahora puede verse al color del fuego de Cristiano Hugo Martín y en marzo tomará el relevo Raquel Bartolomé dentro del proyecto Semillero que busca impulsar el talento segoviano. La exposición estrella de 2022 llegará en verano con obras de Joaquín Sorolla. Entablando ese diálogo pictórico con Esteban Vicente en torno al color de los jardines. Yo espero que, como digo, sea un referente ya no a nivel provincial sino incluso a nivel nacional en una colaboración que va a haber también con la Fundación Esteban Vicente más allá del Atlántico. Les hablamos ahora de un libro que recoge la obra del periodista segoviano Ignacio Carral. Se introdujo en los años 30 entre los más necesitados, la gente sin hogar, los ladrones y los mendigos. Una experiencia que dio lugar a una serie de reportajes que se recuperan ahora en ese libro Los Otros, editado por el periodista local Carlos Álvaro y la editorial La Uña Rota. El objetivo de Carral, acompañado por el ilustrador Francisco Rivero Gil, fue contar la vida de aquellas personas que habitaban por los suburbios del Madrid de la época. Ignacio Carral es un burgués y también descubre en esa aventura esa realidad del Madrid más desconocido. Se trata de dárselo a conocer también a esa burguesía. Se ha agradado mucho en el periodismo, en eso que se llama amarillismo, en buscar demasiado el protagonismo del periodista. Él aquí lo que intentaba justamente es lo contrario, ser un anónimo entre anónimos. En el Pazo de Robledo Hotel Santana tenemos preparada la gran fiesta del Magosto con castañas asadas y un menú especial de cocina gallega. Y durante este invierno ven a comer el auténtico cocido gallego Hola con Congrelos. Ya tenemos el menú especial para esta Navidad. Ven a conocernos. Ayer se celebró la quinta edición del Certamen Solidario de Coreografías. La segunda vez que se hace en formato online debido a la pandemia, lo que ha permitido que aumente la participación. Unos 20 centros y más de mil escolares han participado en esta iniciativa. El objetivo es fomentar la importancia de la música y la educación física en el aprendizaje. Un certamen que además tiene un componente solidario, lo recaudado desde los colegios, irá destinado a la Fundación Aladina de Lucha contra el Cáncer Infante. En deportes, la gimnástica segoviana espera continuar la dinámica de los últimos partidos, la buena dinámica de los últimos partidos ante el Llanera. El principal condicionante allí en Asturias podría ser las reducidas dimensiones del terreno de juego. Manu González no podrá contar con Rubén Niborrego. En plena recuperación anímica y deportiva, la segoviana viaja a Asturias para medirse al penúltimo clasificado. El principal obstáculo que se va a encontrar el equipo azulgrana ante el Llanera es el tamaño del terreno de juego. Sí, es un campo muy pequeño, de dimensiones muy reducidas, lo que hace que toda la gente esté muy junta, que haya muy pocos espacios. En amplitud es prácticamente imposible encontrar huecos donde poder jugar y sí que en profundidad al final el campo es más largo y se pueden encontrar más soluciones. La segoviana tendrá que adaptarse a las circunstancias. Sabemos competir en ese tipo de campos, lo que hay que hacer es saber a lo que vamos a jugar, no equivocarnos, sobre todo, no cometer errores. Y yo estoy convencido de que si no cometemos errores y sabemos cómo tenemos que jugar ese partido, por la calidad de nuestros jugadores, creo que va a aparecer alguno o esperemos que aparezcan más de uno y que nos den esa tranquilidad en forma de goles. Un partido muy importante para seguir poniendo tierra de por medio respecto a la zona de descenso. Al final todos los partidos son importantes, Llanera, El Cristo, sea Marino. Al final nosotros hemos que ir el domingo, domingo, que al final llevamos una mala racha y tenemos que recuperarnos y estamos en el camino bueno y hay que ir a agarrar el domingo y luego ya pensar en el otro. El técnico azulgrana seguirá con las bajas de Rubén y Javi Borrego. No es necesario arriesgar y más viendo el nivel que tienen los jugadores y sobre todo más que el nivel que tenemos jugadores disponibles. Entonces al final ahora que estamos recuperando a la gente de la enfermería vamos a no correr riesgos, a evitar hacer cosas contraproducentes para la salud de los jugadores. Al esconde y Diego Gómez volverán a estar en la convocatoria gimnástica. En balonmano, el Nava finaliza la primera ronda de la Liga Sobal en Pamplona. Una victoria fuera de casa dejaría prácticamente cerradas la permanencia. Balonmano Nava quiere cerrar la primera vuelta y marcharse al paréntesis navideño con una victoria en Pamplona frente a Naita Suna. Zupo y Kishoain vuelve a su casa en un partido que será especial. Me motiva volver a Pamplona, obviamente. Jugar contra Naita Suna es un partido más, para mí es un partido más como cualquier otro equipo. Si hubiera jugado con mi club, con San Antonio, sería distinto, pero bueno, en este caso es Naita Suna. Es un club también de Pamplona, que está haciendo las cosas bien, que lleva muchos años haciendo las cosas bien en todos los sentidos y bueno, volver a casa, pues sí que motiva en todos los aspectos. A Naita Suna es séptimo con los mismos puntos que el conjunto navero. Es un equipo especialmente peligroso en su cancha. Tener regularidad atrás y adelante. Que no te sorprendan, que no se vayan en el marcador de inicio y estar en partido. Y en un momento dado, pues como hemos dicho siempre, ponernos por delante y sacar algo positivo. Pase lo que pase, Balonmano Nava acabará la primera vuelta con media salvación en el bolsillo. Si con 22 puntos es el... más o menos se puede caminar la permanencia, nos faltarían cuatro partidos por ganar de 16 partidos. Entonces, bueno, creo que la primera vuelta ha sido en todos los puntos muy positiva. Acabemos con los puntos que están ahora mismo o sumemos en Pamplona. El club va a recibir 95.949 euros de las ayudas prometidas por el Consejo Superior de Deportes para los clubes de la Liga Asobal. Un dinero que pretende limitar las pérdidas provocadas por la ausencia de espectadores durante la pandemia y sufragar los gastos derivados de los protocolos anticovid. Una importante inyección económica en un año especialmente difícil para los patrocinadores. Balonmano Nava es el sexto club que más dinero percibe por detrás del Barcelona. El Ademar de León es el club que más recibirá. Un total de 196.000 euros. Así nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Disfruten del fin de semana. Este fin de semana seguirá la inestabilidad con cielos muy nubosos y bancos de niebla en zonas de montaña. En la madrugada se mantienen temperaturas de 3 grados en Riaza, Maderuelo o Santo Tomé del Puerto y durante el día los termómetros llegarán a 12 grados en Sepúlveda y Cabezuela. Más al norte prevalecerán los cielos muy cubiertos con precipitaciones débiles y se esperan nieblas en el amanecer. Las mínimas se moverán entre un grado de Cuellar y los 4 de Villaverde de Iscar. Durante el día los termómetros marcarán 15 grados en Villaverde de Iscar con temperaturas algo más bajas de 13 grados en Cuellar o Sacraménea. Sábado gris también en el centro de la provincia con 3 grados en las primeras horas y sin descartar lluvias puntuales. Máximas entre 10 y 13 grados. En el Espinar, el Real Sitio, Navafría o Pedraza los termómetros se quedarán entre 10 y 11 grados por el día. Se mantienen temperaturas de madrugada de 3 grados y prevalecerán los cielos muy nubosos con probabilidad de precipitaciones puntuales y nieblas en el amanecer. En la capital este sábado se espera especialmente gris con bancos de niebla, mínima de 4 grados y máxima en 11. El domingo se mantendrán las temperaturas con nubosidad alta. La próxima semana de nuevo comenzará con cielos muy cubiertos. El martes descenderán las temperaturas, las mínimas hasta 0 grados y las máximas hasta 10.